De allá del mar vendrás Colondrina presumida Colondrina consentida Preferida de este amor De allá del mar vendrás De allá del mar vendrás Primero Dios Verdad de Dios Seguro estoy mi amor Que cuando llegues a mis playas Las gaviotas de mi cielo Con tristeza te dirán Que envejecí Que envejecí de tanto esperarte La noche cubre ya Mi pobre vida Y el faro de mi amor Sigue buscándote en las noches Y mis ojos en el día De allá del mar vendrás Tienes que regresar Porque tú traes Porque tú traes Porque tú traes Mi vida La noche cubre ya Mi pobre vida Y el faro de mi amor Sigue buscándote en las noches Sigue buscándote en las noches Y mis ojos en el día De allá del mar vendrás De allá del mar vendrás Tienes que regresar Porque tú traes Porque tú traes Porque tú traes Mi vida Mi vida ¡Gracias!